El doctor Sarmiento, coordinador jurisdiccional de INAISA, un día muy especial, fundamentalmente a la hora de donar órganos. Exactamente, el 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Es por el nacimiento de Dante, un bebé de la primera mamá trasplantada hepático en un hospital público de Argentina. Y a partir del año 97, todos los años, el 30 de mayo, se celebra este día agradeciendo a los donantes que es tan importante ser donante porque sin donación no hay tramplante. Esto de donar vida a través del tramplante, ¿cómo está en San Juan? Y en San Juan, conformado de profesionales, tanto en la parte de procuración, donación, y se están conformando los equipos de tramplante también. Tenemos equipos de tramplante renal, ocio, de córnea. A un futuro, la idea es conformar un equipo de médula, un equipo hepático. Entonces, el trabajo se está realizando fuertemente, sí hay que seguir avanzando, sí hay que seguir capacitando a los profesionales, porque el sistema de salud debe integrar esta temática en cada clínica, en cada hospital, para poder dar, digamos, posibilidad de tramplante a los pacientes que están en lista de espera. ¿En los últimos meses, cuántos tramplantes en San Juan se hicieron, doctor? En lo que va del año, llevamos 26 tramplantes, 26 tramplantes realizados, y bueno, es un número que ha crecido con respecto a los números en pandemia. ¿Fundamentalmente de qué? Fundamentalmente renales y de córnea, fundamentalmente de córnea sobre todo, que hay más posibilidad, digamos, de la característica del fallecimiento, puede llegar a ser más fácil que done córnea que un órgano. Y bueno, lo bueno es que estamos acá con el apoyo de todos los equipos para apoyar este día. ¿El San Juanino es consciente que don al órgano es don al vida? ¿Lo entiende? ¿En los últimos tiempos se puede ver eso? Sí, se puede ver. Desde el tiempo que estoy yo, ha habido un cambio, un avance. Cada vez más sanjuaninos están informados, conocen el tema. O sobre todo Inaice, en Cucai, acá en la provincia, que antes por ahí no se conocía. Ahora saben que hay un equipo que funciona en el Hospital Rawson, en el Edificio Verde, todas las mañanas, y cualquier duda se pueden acercar y sacarse cualquier tipo de duda. ¿Qué mensaje se le puede dar hoy al sanjuanino a través de esto? Y a través de este día se conmemora para que pensemos, nos detengamos un segundo, charlemos con nuestra familia y tomemos una decisión, que hay una ley, hay una ley nacional de donación y tramplante que nos pone a todos como donantes, salvo que manifestemos lo contrario. ¿Y por qué es esto? Porque solidariamente todos somos donantes con el prójimo y es posible que ingresemos a una lista de espera. Entonces no solamente acordarse cuando tengamos un familiar en lista de espera, un amigo, que ahí donde salen a ser pedidos, sino que todos los días, o sobre todo cuando están estas fechas que se conmemora el día, hay que hablar con la familia, tomar una decisión, y si es posible, firmar el acto y dejarlo por escrito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.